¡Vamos a la pista! ¡Los invitamos a bailar! ¡Apidia! ¡Mi gente de Acapulco! ¡Garrabieca! ¿Dónde está mi gente bailadora? ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Volaron las amarillas! ¡Caláñate los nopales! ¡Volaron las amarillas! ¡Caláñate los nopales! ¡Ya no cantarán alegre! ¡Los mágaros cardenales! ¡Ya no cantarán alegre! ¡Los mágaros cardenales! ¡Eh, chiquití bonita! ¡Y por bonita te quiero! ¡Eh, chiquití bonita! ¡Y por bonita te quiero! ¡Pareces una rosita! ¡El estado de guerrero! ¡Pareces una rosita! ¡El estado de guerrero! ¡Y enviamos el saludo desde Acapulco guerrero para toda mi gente de la Unión Americana ¡Aquí viene Lado Oscuro! ¡Ay, qué rico! Me gusta el golpe del bajo Nicoleta Bordoneao Me gusta el golpe del bajo Nicoleta Bordoneao Me acuerdo de Llano Grande San Nicolás Maldonado Me acuerdo de Llano Grande San Nicolás Maldonado Soy intubador Y mi guitarra es la Té Me pasé cocha, cocha, cocha Cosa Nicolás Y el maqué Soy intubador Y la toca que el la Té Me pasé coa y quizá Y la lacra Y el maqué A Lingo, 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 Lá San Domingo, San Nicolás A Lingo, 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 Lá San Domingo, San Nicolás Primera llamada al burrito ¡Uy! 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 Bonito Pino, te va Yo soy copia y te estoy cantando Porque en ese tu celo es la morenita Que estoy amando Bonito Pino, te va Yo soy copia y te estoy cantando Porque en ese tu celo es la morenita Que está bailando Me gusta su mujer Por esa que no se va Que se quiere cantando pipa La cosa con Pino Té Me gusta su mujer Y por esa con que no se va Que se quiere cantando pipa La cosa con Pino Té ¡Uy! 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 ¡Ay, qué rico se baila en Acapulco! Me tiene desesperado Mi vida no sé qué pasa Mi vida no sé qué pasa Me tiene desesperado Quisiera estar a tu lado La musicita de tu casa La musicita de tu casa Para estarte contemblando ¡Uy! Es una coqueta Que río Pa' los corazones ¡Uy! Si es que yo te quiero Aunque en vez de ser tolito con él ¿Quién es ese don? 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 San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas También Acábulco tiene De diferentes caritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Si no muchos amores tiene Ya los pude retirar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Echele bonito ese saxofón Maestro Pepe El comandante Matute A la mar que fui por Naranca O sea que la bar no tiene A la mar que fui por Naranca O sea que la bar no tiene El que vive de esperanza La esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como le di a un marinero Voy a dar la despedida Como le di a un marinero Con mi sombra en la mano Ya se pronto compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor